Un día como hoy, pero hace 200 años, el ejército del libertador José de San Martín cruzaba los Andes y lo hacía por un paso de San Juan. Bueno, y lo va a hacer justamente, va a iniciar el cruce de los Andes nuestro compañero Nacho Girón. Buenos días, Nacho. ¿Dónde estás puntualmente? En Salta, pero ¿dónde? ¿Dónde se inicia? San Juan. Hola, ¿qué tal amigos? Qué placer saludarlos y qué expectativa tenemos aquí. Estamos exactamente en la localidad de Barrial, esto es más o menos 200 kilómetros separado de la ciudad justamente de San Juan, la capital de la provincia. Así que nos trasladamos hasta acá, por ahora en camionetas, pero en un ratito nada más vamos a tener que subirnos a mulas y a caballos, por supuesto, como bien decías, Gise, como hizo el ejército de los Andes, para cruzar nada más y nada menos que la cordillera. O sea, ¿lo lograremos? Bueno, esperemos que sí, estamos poniéndole todo el físico y toda la mente para eso, amigos. ¿Cuántos días, Nacho, calculás el cruce o cuántos días en la travesía? ¿Y siempre en mulas? ¿Siempre en mulas? Sí, siempre en mulas y caballos, salvo en algunos momentos donde el lugar es tan finito que uno podría caer por un barranco, así que ahí te bajás de la mula y la vas llevando atrás tuyo justamente para no sufrir accidentes. Y, yendo a la pregunta de Dani, vamos a estar toda la semana cruzando hasta llegar al límite con Chile, con nuestro país vecino. Ahí justamente después hay un acto, nos encontraremos con los expedicionarios que vienen del otro lado, que vienen justamente desde Chile y ahí termina todo. Pero para eso vamos a tener que pasar, para que sea una idea, en un momento por el espinacito, justamente donde pasó también San Martín hace 200 años, un lugar que tiene 4.700 metros de altura. ¡Qué aventura, Nacho! Impresionante. Bueno, pensemos que eran 5.200 personas, viste, en ese momento, el ejército miliciano y los militares que pasaban, y con un don José de San Martín un poco cansado, mal de salud, y hizo esa epopeya que es una de las más importantes en la estrategia militar. O sea, vas a recorrer el camino que hizo él, que es una de las epopeyas militares más importantes, una estratega. Exactamente, Gise, ¿sabés qué? Los que estamos aquí desde hace ya 24 horas, grupos de colegas y expedicionarios, por supuesto todo el tiempo sale en la charla esto, ¿no? A nosotros nos cuesta y ya nos está costando hasta psicológicamente, imaginemos a ese ejército de los Andes 200 años atrás, haciendo esa verdadera epopeya, esa travesía en esas condiciones. Así que, bueno, un placer para todos nosotros, en nombre de Telefe Noticias, poder cruzar nada más y nada menos que la cordillera de los Andes, Gise. Acá están viendo un pequeño acto que va a dar inicio justamente a esta aventura. Nacho, vamos a estar atentos, Nacho, siguiendo la aventura, la aventura del cruce de los Andes a 200 años. Vamos a estar siguiendo de cerca. Bueno, 8.29, gracias Nacho.